Oh, oh... Tú... Niño... Ríndete. El Padre Supremo lo exige. No... Bien. Esta lucha es mía, niño. ¡Vete! ¿Y a dónde crees que vas a ir? ¡Oh, no, hermano! ¡El mocoso tiene un arco! ¿Qué vamos a hacer? El pecado es tuyo, hermano. No me digas qué hacer. No me digas qué hacer, Pequet. ¿Cuánto fue la última vez que tuvimos un desafío de verdad? No me digas qué hacer. ¡Vete y su grío de virus! ¡Splinder! ¡Bien! ¡Alízate! ¡No puedo ver! Quédate detrás de mi niño. ¿Por qué nos persiguen? ¿Qué quiere Odín? Ni lo sé. Ven, mestizo. Ya basta de la mal de papá. ¡Cállate! ¡No me digas así! ¡Es increíble que hayas un lado y tanto! ¡Une sus bracitos placuchos! ¡A ver si puedes levantar el arco! ¡Dije que te calles! ¡Cálmate, niño! Parece que necesitas... ¡Asie que no debes levantar el arco! ¡Ah! ¡A ver si solo fue la basada! ¡No le blancho! ¡No! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Su madre es fea o qué? ¿Le hizo cortes en la cara para que te parecieras a ella? ¡No te metas con mi madre! ¡No te metas con mi mamá! ¡No le hagas caso, muchacho! ¡Quiere hacerte enojar! ¡Idiotas! ¡Los hijos de Thor! ¡Los quisieran los hijos de Thor! ¡Cabeza! ¡Lo siento! ¡Me pasé, ¿verdad? ¡Cuidado! ¡Vaya! ¡Eres patético! ¡Mobi, conmigo! ¡Ya basta! ¡Niño, concéntrate! ¡No te metas con mi mamá! ¡No te metas con mi mamá! ¡No te metas con mi mamá! ¡Cóllate con mi mamá! ¡Ateo! ¡Es hora, Mobi! ¡Basta! ¡No te metas con mi mamá! ¡Al carajo! ¡Blinder! ¡Blinder! ¡Oh, me aclósen, Blinder! ¡Jejeje! ¡Una cidad! ¡Tu mamá tuvo que haber sido un zorra para acostarse con alguien como él! ¡Te mataré! ¡Atreus! ¡Contrólame! ¡Atreus! 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 ¡Magni! ¡No! ¿Cómo? ¿No tienes ni idea de... ¡Hijo de perra! ¡Sigue! ¡Vuelve acá, granditos cobarde! ¡Te arrancaré la cabeza! La enfermedad.